Los trabajadores de la salud no pueden seguir en estas condiciones de atropello, manifestó el concejal Edson Rueda de la Agrupación Política MAIS por la situación que afronta el personal al servicio del Hospital Regional del Magdalena Medio. Mi responsabilidad siempre será dirigida para que los más que lo requieran sean protegidos por el sistema de salud, pero se hace notorio la hipocresía de nuestra sociedad que mientras le brindan honores a todos los empleados de la salud en redes sociales, medios de comunicación e inclusive a través de los actos administrativos, las realidades otras, se encuentran padeciendo hoy su propia crisis. La más grave que para mí, a pesar de estar poniendo el pecho al peligro, no pueden llevar a sus casas el mínimo vital, el mercado, para pagar los servicios públicos, cumplir con sus compromisos económicos, porque se les debe en algunos casos hasta dos meses y quizás tres meses de salario. Dijo el corporado que ha pedido al Ministerio del Trabajo ahora que intervengan ante la violación de derechos laborales allí, denunció que ha habido despidos por reclamar derechos laborales. Desde el lunes intervine con la crisis de los empleados de la salud del Hospital Regional del Magdalena Medio. Ya he presentado dos acciones en las cuales una administrativa ante la oficina de trabajo en la ciudad y otra ante la jurisdicción ordinaria a través de una acción de tutela en calidad de agente oficioso, buscando que se investigue y se sancione la intermediación de la falsa figura de sindicatos o ilegalmente cooperativas, que intermedian en la relación laboral de la salud y que arrojan la nefasta consecuencia que nuestros héroes son víctimas de ese matrimonio ilegal y que son los únicos afectados, son ellos y sus familias. Calificó como falsos contratos sindicales los que se suscriben en el Hospital Regional del Magdalena Medio.